La verdad es que primero quiero felicitar a mis dos compañeros por lo que he aprendido, por las cosas tan interesantes que han dicho. Y luego yo, que me encantaría pasearme como te has paseado tú, pero como... no, no puedo pasear porque yo desde el piano no me puedo levantar, si no, ya no toco. Sí, mi vida es contrariamente a la tuya. Bueno, yo he sido docente porque he recorrido el mundo entero, realmente por China. Porque la buena de la música, yo he dado estas que llaman masterclass, que no se sabe nunca si son máster hasta que uno las da. Pero, en fin, las he dado en Shanghái, en Hong Kong, en Tokio, y en países que tienen idiomas más aposables. Pero nunca he necesitado un intérprete para las cosas que tenía que decir, porque como es un idioma que primero se guía por muy pocas cosas que están en italiano, son siempre alegro, presto, andantes, en fin, ya está asimilado en el lenguaje musical. Y luego la partitura, nosotros al final somos los pianistas o cualquier músico. La partitura se encuentra con un papel impreso, con un texto que está ahí, que no hay más que siete notas, que se repiten en muchos sitios, pero que expresan un idioma que llega al interior directamente. Hay cosas que me gustaría hablar contigo de todo esto, porque en la música todo está escrito, absolutamente todo. Menos una cosa, lo esencial. Lo esencial no se puede escribir, se puede escribir, la refaz y la sol, pero no se puede todo. Porque no hay piano, pero encontrar el alma de eso es la tarea del intérprete, porque al fin y al cabo un actor se lee un texto y lo reproduce. El intérprete tiene que interpretar esos signos, dándoles el valor que tenían en su época, con su estilo, con el instrumento que toca, porque si toca un Stradivarius, que son del siglo XVIII, pues es maravilloso, son como los Amati, como todos estos instrumentos de la época. Pero si toca un piano, bueno, en el XVIII ni siquiera había piano, era otro instrumento, pero los pianos no aguantan como aguantan los violines. Entonces, pero en fin, esto ya es meterse en el mundo de la interpretación musical y de todo eso. Yo decía lo de que está todo escrito porque la labor del ser humano ante el arte, y en nuestro caso un arte que se dirige, que mueve los sentimientos, la música directamente, porque la música es una forma de expresar un sentimiento que aprecia tanto un ciego o más que uno que ve, uno que sabe, no exactamente en eso, pero como sensibilidad, uno tiene que, yo creo que el deber de los padres, yo tenía dos hijos, y yo me hubiera gustado que fueran en avión, pero no quería subir, que se hicieran pilotos o algo, en fin, hay que darles todas las posibilidades, pero sé que no todos tenemos la misma sensibilidad o estamos abiertos a lo mismo. Si no, Gustavo, pues sería Beethoven, y bueno, tú eres lo que eres, y es bastante. Pero quiero decirte que no, hay que mirar siempre en la música, y he tenido una cátedra de 30 años en el Conservatorio de Madrid, y fuera, en Italia, en Imola, creo que el intérprete tiene que descubrirse y tiene que ser sincero. Uno puede, decías, porque hablabas del gusto, yo creo que el tacto, por ejemplo, que no solo es empezar a apreciar, como en Japón, en la India, la textura o el leve de una piel maravillosa que ha cerrado los ojos pero sabe lo que estás tocando, o en Japón, esas sedas extraordinarias que son obras de arte y que están en los museos, o los espolines que se tejían en tramos pequeños y se bordaban en oro, todo eso, eso es el tacto. Pero para crear el sonido en un piano hace falta el tacto. Desgraciadamente, lo que menos, no digo que se aprecie, lo que más se desconoce es el color del sonido y cómo se hace. Porque, contrariamente a otros instrumentos, instrumentos de frotamiento, como los violines, que uno pone el arco, el piano se toca. Y claro, si suena así, pues convertir el teclado en un digitódromo, pues para eso ya está el canódromo y el hipódromo y todo eso. Porque justo tiene que ser. El sonido del piano se hace porque viene de dentro y es ese color de cada uno de nosotros, pero como es tan difícil. Hay dos cosas que son en la música, y la música por el piano, que es el instrumento para el que todos los compositores han escrito, que es el color que lo hace. Se hace uno mismo con el sonido y luego el pedal, que es lo que permite que los mazos que van abajo y cortan la resonancia de las notas, permite que el piano suene entero. Todo esto es para decir que la belleza del sonido, que para mí es lo más importante y lo menos olvidado, o sea, lo que menos se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta, pues eso, la destreza, cosas que llaman más. Y en el mundo del arte a mí siempre me ha parecido que entre la admiración y la emoción hay un enorme trecho. Es admirable todo lo que hacen en el Cheque du Soleil, pues si vas, si ves que se va con el dedo gordo que quiere, va a dejar unos cuantos metros y todo eso son extraordinarios. Pero todo eso en el piano, para mí no. Si en un concierto lo único que se despierta es la admiración ante las proezas, pues me parece que no... Yo eso no lo pienso que es uno de los grandes peligros en los que avanzando el mundo de los sentimientos se relegan, no sé a qué campo, pero en español, para empezar, se dice tocar el piano, que ya no puede ser más feo, porque en inglés se dice to play, en ruso y gral, que es lo mismo. En francés, juez, en italiano, suonare. Y aquí llegas y tocas, pues tocas el piano y tocas la copa y tocas la tocata. Entonces, ya se empieza así y se acaba así. Hay que refinar un poco, porque yo creo que la música puede ser el encuentro más definitivo para conocerse uno mismo. La música se dirige hacia adentro. No es un espectáculo, porque imaginarán ustedes que yo he sentado hora y media delante de un piano, pues francamente hay cosas más entretenidas. Pero si se cierran los ojos y uno va hacia adentro, tiene que descubrirse a sí mismo. Yo lo digo por los intérpretes, porque yo he estado en muchísimos jurados internacionales. Y para un jurado, lo más importante para un jurado, para tratar de ser justo, que es una utopía, porque uno es justo si piensa que su voto, cuando tiene que juzgar a alguien, corresponde a una verdad que va por encima de gustos propios, escuelas en las que ha estudiado, etcétera. Pienso que esto es muy importante y yo siempre dejo eso de lado. Primero, que odio los números y no me gusta votar por siete y medio o catorce y tal, que eso en matemáticas se puede hacer, pero en el mundo del arte, si hay tres personas que se llaman Pepe, Juan y Lupe, pues creo que poner el nombre es definirse y decir, pues yo quiero tal o quiero cual. Pero estas personas, así, lo primero que tienen que hacer para emocionar y para convencer es ser auténticos y a que no coincidas en el estilo o sean estilos distintos, saber que lo que tienes delante es verdad. Entonces, yo creo que en este mundo del arte, habéis dicho cosas que, yo estoy muy de acuerdo con la emoción, la emoción, pues eso de tocar una seda, la emoción de descubrir el Fujiyama, yo recuerdo la emoción que me produjo encontrarme con el Tash Mahal, que además es un monumento inspirado en el amor del Sai Han para cuando murió su mujer, la Rani. Entonces, todo esto es esas emociones en la belleza que nunca se busca, se encuentra, porque buscarla la buscamos todos, pero encontrarla depende de los que tengamos la suerte de verla. Pues, nada, agradezco mucho a Enrique esta invitación, ya bastante, ¿no? Sí, bueno. De ese caso, pues vale. Pues muchas gracias y enhorabuena a mis dos colegas, porque me han enseñado mucho. Gracias.